Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo me encuentro con mi MacBook Pro y he querido reproducir un poco de música, pero quiero que escuchen la calidad del sonido. Es una calidad pésima, como habrán notado, y es que se escucha un sonido completamente distorsionado, con unos graves muy extraños, como si tuviera una vibración muy anormal, lo cual solamente puede ser producto de que las bocinas están completamente rotas, y es que es un equipo de hace ya varios años, al cual ya le hemos cambiado bocinas un par de veces, sin embargo, lo hemos hecho por repuestos de otra MacBook que estuvo en uso. Nunca lo hemos hecho por unas bocinas nuevas, entonces el día de hoy quiero que me acompañen, la vamos a desarmar y le vamos a cambiar las bocinas a esta MacBook Pro, ya que considero que es un equipo, aunque ya de muchos años, que todavía nos puede entregar gran calidad de servicio, están muy bien construidas, son equipos aún en 2023, son equipos rápidos, que sirven para muchísimas tareas. A mí en lo personal es un equipo que me ha ayudado bastante, los últimos tres años me ayudó en la escuela y considero que me va a seguir ayudando en el futuro para estudiar, para desarrollar webs, inclusive para diseño gráfico, y también me apoya con ediciones básicas en los videos de mi canal. Quiero que me acompañen en la sustitución de estas piezas, o lo que se pudiera considerar una reparación de esta pésima calidad de audio. Y es que gracias a AliExpress, no es publicidad por cierto, aquí tengo las bocinas por 3 dólares, me costaron 3 dólares, creo que salió más caro el envío, que fueron como... Ah, no es cierto, no salió más caro, fueron como 17 pesos. Si algo me encanta del mercado asiático es que siempre te mandan algo extra, o sea, aquí tengo mis bocinas, que fue lo que yo compré, sin embargo, venía con un kit de desarmadores para este equipo, aparte en este kit viene una púa plástica que me va a servir muchísimo, ya que no tenía una de estas, y bueno, ¿qué puede costar estos centavos de dólar? Y adicional viene un juego de las gomitas que van en la parte inferior, las mías ya están súper desgastadas, es la segunda vez que se las cambio, y aparte viene un kit con todos los tornillos que lleva este equipo, a la mía no le falta ninguno, sin embargo, luego suelen traerme equipos que les falta alguno, entonces ya tendré de dónde escoger para reemplazarlos. Adicionalmente a este equipo, en algún proceso de cambio de bocinas, dañé el conector del micrófono, por lo cual voy a reemplazar el micrófono, también me costó 35 pesos mexicanos, o sea, nada. Acompáñenme y vamos a desarmarla. Vamos a comenzar retirando todos los tornillos, utilizando nuestras herramientas, si bien sencillas, pero gratuitas, o tienen una calidad estándar, pero la verdad es que me va a ayudar muchísimo este tipo de herramientas, se agradece. Excelente, ya están magnetizadas. Vamos a ver cómo se encuentra nuestra Macbook. Muy bien. Casi no está sucia y eso me da gusto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, recuerden, trabajar sin la batería, esto es importantísimo, es lo primero a hacer cuando vayan a trabajar con un equipo. Entonces, retiramos la batería, eso es lo primero. Espero que aquí se aprecie, están totalmente rotas, ahorita se las voy a enseñar, vayan muy destruidas. Vamos a comenzar por los flex. Y es que necesitaremos sacar toda la tarjeta madre, así que vamos por partes. Vean esto, incluso ya está roto. Este era donde iba uno de los tornillitos, ya está roto este plástico. Espero que ahí se aprecie. Sí, vamos a hacer un zoom en esta parte. Está completamente roto todo el cono, por eso es que tiene una calidad de sonido, pues, pues muy mala. Como pueden ver, el cable sigue por debajo de la tarjeta, así que la única manera de llegar ahí será desarmándola por completo. Vamos a comenzar con ese proceso. Vamos a retirar primero el ventilador. El cual aprovecharemos para darle una limpieza, que sí está un poquito sucio, como pueden apreciar. Y miren, y eso que yo sí limpio mi MacBook cada cierto tiempo, pero se va acumulando este tipo de residuos de polvo y pelusa, que van haciendo que se caliente un poco más. Yo sí hago esa limpieza con regularidad y aún así tengo algo de acumulación, fíjense. Vamos a retirar la tarjeta madre. Vamos a desconectar aquí el flex de video. Vamos a hacerlo por ahí a un lado. Y vamos a retirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y también tenemos que desconectar algunas otras cosas. Vamos a desconectar este, por ejemplo. Ahí están todos los flex desconectados. Todos. Entonces ya nada más nos resta retirar la tarjeta madre. Para eso vamos a utilizar el otro desarmador que viene de regalo. Igual que sepan que todos los tornillos los voy colocando en la forma en la que los voy retirando. Así siempre hago un pequeño croquis en el escritorio, en la mesa de los tornillos como van saliendo. Aquí es importante, si alguna vez podemos hacernos de un tapete magnético para irlos colocando, estaría padre. Aquí se me olvidó comentar, es importante también quitar los tornillos del jack de carga, porque este está pegado a la tarjeta. Viene con un cable y si no se va a jalar un poco, entonces sí es importante retirarlos. Vamos a ver qué más nos falta. Nos falta este. Ya debemos de tener nosotros nuestra tarjeta lista para extracción. Antes de extraer nuestra tarjeta es importante también quitar esto de aquí, porque el micrófono está al chasis. Es algo que también vamos a cambiar. Es importante quitar estos otros dos. Fíjense qué chiquitos están estos. Pues con mucho cuidado. Este es otro que sostiene, es más largo, que junto con este, sostiene este pequeño bracket metálico. Lo voy a sacar por completo y ya nos permite acceder al micrófono. El micrófono es esta parte que está aquí, para el cual yo voy a acceder utilizando estas pinzas. Fíjense, trae un capuchón y ahí está. Ahora sí ya sale la tarjeta madre por completo. Y ya podemos trabajar con ella. Fíjense, aquí está nuestra bocina con el micrófono. Aquí podemos ver que incluso está desconectado, pero fuera de que estuviera desconectado ya estaba dañada esta parte. Se rompió, lo intenté pegar. Aquí, si se fijan, le puse algo de pegamento. Sin embargo, al no tener un microscopio ahorita a la mano, pues no pude ver si en efecto había quedado bien y ya no me estaba funcionando. Entonces vamos a reemplazar micrófono. Esta bocina, como pueden ver, está en perfecto estado. Esta no se va a reemplazar. Esta, de hecho, rara vez se daña. Es muy, muy fuerte. La vamos a dejar ahí tal cual. Nada más vamos a aprovechar para poner el micrófono. La que vamos a cambiar es esta y la otra que está de este lado. Para eso sí necesito desmontar toda mi otra unidad y desmontar un poquito las antenas. Estas nada más las vamos a mover un poco. Gracias. Gracias. Aquí está mi segundo disco duro. Este es un mecánico de dos teras y necesitamos esta bocina que está de este lado. Esta está pegada. Entonces esta, pues aquí la pueden despegar. No es nada difícil, sobre todo si ya la han despegado antes. Si no la han despegado nunca, ya saben, alcohol isopropílico. Fíjense. Entra tantito el isopropílico. Se puede poner en la herramienta. Y ahí está. Así de sencillo. Tenemos nuestra otra bocina. Entonces esta es la que generalmente se rompe. Está completamente rota. Pues sí, ya la calidad de sonido que entrega es muy mala. Y esta tampoco se daña. Sin embargo, pues como vienen juntas, se reemplazan las dos. ¿Se puede pedir la otra bocina? Claro que sí. Sin embargo, no es necesario. Les repito, la que siempre se daña es esta. Entonces aquí están estas nuevas bocinas. Se siente bien, se siente de muy buena calidad. Obviamente está nuevo. También me han preguntado si por el hecho de ser chinos son de mala calidad. Pues quiero recordarles que todo se hace en China. Estas están hechas en China también. Y por supuesto que, fíjense la diferencia. Si se ven otro tipo de materiales. Vamos a ver cómo se escucha. O sea, yo realmente le tengo fe a estas nuevas. Porque si bien las de Apple tienen una gran calidad de sonido. Pues también tienen una fragilidad importante. Estas deben de ser un poquito más resistentes. De hecho, no la voy a presionar. Se siente muy bien. Pero esta pues está totalmente vencido el cono. No sé si se acuerden. Si ustedes son de mi generación y repararon o mandaron reparar bocinas en los noventas, en los ochentas. Se cambiaba todo el cono. Se hacía un proceso que le decían enconado o embobinado. Según fuera el caso. En este caso sería un enconado. Y quedaban bien. Obviamente no de este tamaño. Me refiero a las grandes que había en casa. Entonces vamos a pegar esta. Ya viene con una cinta de doble cara. Así que nada más la voy a retirar. Y voy a proceder a pegar. Acá en la parte del chasis está completamente limpio. Así que no tengo nada de qué preocuparme. Ya nada más la vamos a posicionar en su sitio. Vamos a hacer un poquito de presión. Y nos la vamos a ir trayendo para acá. Esta pasada por aquí. De hecho, aquí tiene una cinta sobre la cual se puede pegar. Ahí tenemos. Realmente queda perfecta. Nada más la quiero presentar ahí. Es donde va a ir posicionada. Ver que esté todo correcto. Sí. Y esto va a ir a la tarjeta por acá. Entonces ya nada más hay que proceder a armar por este lado. En donde sí nos va a llevar un poquito más de tiempo. Pues es en la parte del micrófono. Que va pues de este lado como vieron. Este cable con pinzitas es súper súper payaso. Súper delicado. Este cable se descompone hasta por no acariciarlo. Por no verlo bonito. Y ya está. Y ya está. ¿Ya vieron qué sencillo es? Realmente con paciencia a todos les tiene que quedar perfecto. Miren qué bonito queda. No voy apretado. Recuerden que es plástico. Nada más hasta donde dé de sí. No traten nunca de apretar los demás. Vamos a usar nuestra paleta que siempre aquí se batalla. Y es que para que con el tornillo no vayan a morder el cable. A mí me encanta combatir la obsolescencia programada de manera adecuada. Y hacer que los equipos tengan una duración de vida extendida. Por ejemplo. Pues este equipo lo tengo con un sólido de un tera. Lo tengo con un mecánico de dos teras. De modo que tengo tres. Tanto para sistema, aplicaciones. Como para almacenamiento. Y todavía es un gran equipo. A la fecha, al día de hoy. Me entrega muy buen servicio. La pila pues si bien ya no está en las mejores condiciones. Sigue funcionando muy bien. Casi siempre la tengo con cable. De modo que no me quejo por eso. Todavía la utilizo para reuniones virtuales. Que el Zoom. Que las cuestiones de la escuela. Así que por supuesto que bien vale la pena continuar usándola. Así que vamos ahora a la tarjeta madre para cambiar el micrófono. Y ya nada más nos resta reemplazar el micrófono. Para esto nada más lo voy a sacar de aquí. Y sí, espero que este lo pueda reparar más adelante. Ya que tenga un microscopio. Porque el daño estuvo aquí en los conectores. Porque pues son buenos micrófonos la verdad. Vamos a ver este que tal sale. Y aquí. Se ven realmente idénticos. Digo salvo los orificios un poco más grandes del reemplazo. Pero considero que es lo de menos mientras se escuche bien. Y permita pues comunicación a distancia. Les repito con Zoom o con alguna aplicación de teletrabajo. Vamos a ver las medidas. Se ve de la misma medida. En apariencia se ve más chico. Pero es porque está doblado. Sí. Misma medida incluso el reemplazo. Atrevería a decir que está más grande. Sí. Está más grande. Qué bueno porque sí hay realmente una incomodidad a la hora de colocarlo. Queda súper justo el original. Así que. Muy bien. Vamos a proceder. Sería como por ahí. ¿Verdad? Está muy bien que venga más grande. Y ahí está. Y eso fue todo. Ahora vamos a regresarlo a la tarjeta y acomodarlo perfectamente. Le iba a dar un pequeño brochazo a esto. Pero realmente está muy limpio. No lo necesita. Así que nada más vamos a regresarla. Entonces aquí regresamos todo a como lo encontramos. Todos los flex de este lado. Estos ahorita los acomodamos. Esto es que esto quede perfecto. Y esto también. El micrófono también. Todo a la perfección. Hay que acomodar el micrófono primero. Tiene un área justo donde va. Y entra con una gomita a presión. Así que no hay que hacer tanta presión. Quedó muy bien. Vamos a comenzar ya nada más a atornillar. Voy aquí a regresar estos flex con mucho cuidado. Este clavo es la iluminación. Lo repito. El flex del disco duro con mucho cuidado. Este sí como que lo ve a uno feo y se rompe. Se daña. Y si ya está todo perfecto. Que no haya ningún flex por debajo. Que todo haya sentado perfectamente. Ya vamos a armarla. Estoy seguro que va a quedar ahorita la primera. Porque si bien ya vieron que desarmarla no es gran ciencia. Pues no es precisamente lo más práctico estarlo haciendo cada rato. Hasta le va a sobrar espacio. Muy bien. Bien. Vamos acá arriba. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a taparla. Gracias por ver el video. Así que es la hora de la verdad, vamos a ver qué tal nos quedó. De entrada eso ya se escucha bastante bien. Vamos a esperar a que cargue para verificar que tengamos micrófono, que era lo que les comentaba yo tenía dañado ya de algún tiempo. Entonces vamos a ver cómo resulta este tema del micrófono porque... ¿Qué creen que me faltó? Este es como que el bracket del disco duro, del Flex. Digo, no es estrictamente relevante, pero nada, como que queden bien las cosas. Vamos ahí a ver qué tal. Vamos a preferencias del sistema. Quiero ver el micrófono, si ya nos está registrando. El micrófono va aquí arriba, en esta parte de aquí es donde registra la voz. Vamos a ver. Ya también por aquí está lista para cargar. Vamos primero al micrófono ya que sí va a tomar su tiempo porque está cargando además otras cosas que suelo tener abiertas, que Spotify y todo eso. Estamos aquí y vámonos a donde dice sonido en preferencias del sistema. ¿Qué tal? Hola, hola. Aquí ya se registra. Fabuloso. Aquí está ya el micrófono registrando. Si alcanzan a apreciar cómo se mueve el gráfico. Hola, hola. Y aquí lo puedo incrementar aún más. Oh, muy bien. Vamos a dejar aquí porque realmente está nuevo. Vamos a ver qué tal la calidad. Perfecto, pero qué bueno que ya tenemos micrófono otra vez. Ahora vamos a ver la calidad de reproducción. Vaya. Genial. ¿Se acuerdan cómo está? Es súper saturado. Para hacer una laptop, yo siempre la tengo conectada a unas bocinas que suenan increíble de la marca Logitech, que de hecho tienen por aquí el enlace. Vamos a conectarlas a esas. Pero el hecho de saber que ya tengo el equipo de nuevo reparado con bocinas sumamente económicas, con un micrófono también sumamente económico, ya reemplazado y que sigue teniendo la misma funcionalidad que tenía hace más de 10 años. Me llena de felicidad saber que todavía estos equipos son muy reparables. Ojalá fuesen así todas las laptops de otros fabricantes, que no solamente Apple, sino que la gran mayoría, los componentes son de tan pésima calidad o vienen todos integrados a la lógica que reemplazarlos es realmente un reto. Así que si tú tienes este equipo, esta MacBook Pro del año 2012 y tienes algún problema en la cuestión del audio, te invito a que lo soluciones tú mismo. Es realmente muy fácil. Como puedes ver, y de hecho no lo tenía al máximo. Pero es muy fácil que tú soluciones algún tema, tanto de sistema de parlantes como de micrófono, como de cualquier otra cosa que le llegue a pasar a tu equipo. Repito, son equipos muy durables. Así que espero que este video te haya servido para darte una idea de cuál es el proceso, de cuál pudiera ser la falla y de cómo animarte a reemplazar tus viejas bocinas rotas y dañadas por unas nuevas muy baratas compradas en cualquier lado. No te digo ni siquiera que las compres en AliExpress, las puedes comprar en cualquier lado. Sin embargo, ahí salen muy baratas realmente el tiempo de espera, que si son dos semanas o algo, pues no pasa nada. Lo aguantamos con el fin de tener un producto económico y como podrán escuchar, de muy buena calidad. Por mi parte, eso es todo. Deseo de verdad que te haya gustado este video. Espero que no haya sido muy largo y que te hayas quedado hasta el final. Si fue así, por favor, regálame un super like para continuar creciendo en esta gran comunidad de YouTube y llegar así a ese gran hito de 50 mil suscriptores, el cual espero conseguirlo el año que entra. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor donde quiera que te encuentres. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.